Hola que tal, somos banda 89 en Reencuentro Hola mi gente, como están? Un placer saludarlos de nuevo, la verdad que estamos muy contentos y muy emocionados Estamos en este gran lugar que nos vio nacer como banda anterior a la primera generación Recoditos La verdad que estamos muy orgullosos de estar de nuevo, aquí estamos en el ensayo preparando algo para ustedes Con todo el cariño del mundo, la verdad que esperemos les agrade todo nuestro gran sueño Nuestro gran proyecto para llevarlos a ustedes en vivo y en directo Saludos mi gente Mi amor, te dedico a esta canción Es un gran gusto Es un gran gusto Estamos ahorita en los ensayos preparando todo lo que va a ser este gran proyecto que se llama banda 89 Disfrutándolo demasiado porque es algo nuevo, después de tantos años volver a convivir con todos mis compañeros, casi hermanos Pues haz de cuenta que tuvimos una aventura hace muchos años, se grabó música y esa música, gracias a Dios, todavía sigue vigente Todas esas canciones Todas esas canciones que en aquel entonces las bailamos, las disfrutamos, hoy las volvemos a vivir, gracias Somos solo un corazón Un corazón Pero más bonito Es cuando me miras Con esos ojos Con esos ojos carita de niña Hecho realidad Hoy Bando 89 Aquí estamos Para seguir adelante con nuestro proyecto Que en realidad nunca se truncó Que en realidad nunca se truncó Que en realidad nunca se truncó Pero aquí estamos para todos ustedes Nuestra nueva nave rodante Y esperemos que podamos compartir con ustedes Muy pronto Muchas gracias por estar con nosotros Gracias a nosotros siempre Acuérdense Vamos por la segunda tanda Que no se nos olvide Bando 89 ¿Verdad, paliente? A usted, compadre 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 ¿Qué? ¿Les gustó la sorpresa? Claro, qué machete Todo bien chichona Qué bonito ¿Vos? La esperaban, la esperaban La sorpresa Acá hay Yo había hecho un pechado poquito Pero... De todas formas Vamos a esperar una sorpresa Yo también dije Ese amigo que está ahí ahí Dije El chofer ¿Qué está haciendo aquí? Dije Ay, ese es por ahí Por ahí Por ahí Un padre me ha dicho Que es una sorpresa Dije haber sido el camionero Así es Con la segunda generación De la primera generación Eh... Nosotros está muy bien contentos Porque... Estamos... Eh... En mi caso Cantando las canciones Con las que... Con las que crecí Con todas las de... La primera generación De mis compañeros De la igual manera Que... Que mis compañeros Y de la segunda generación Estamos trabajando Y ensayando las canciones Con las que crecimos Y la verdad Que esa no... Es muy padre Además Yo me lo maquiné Pero lo están viviendo Y es muy bonito Bueno... Se está trabajando Para hacer un show Es un arte bonito Para que toda la gente Se recuerde Llorar Eh... Bailar Que cristiano Hay que loco En este repertorio Es la neta Que vivimos dentro Y... Necesitaba que no sueñen A la próxima En la neta Libre para ti Hay quien reclama Oye... Te esperabas de sorpresa del camión Eh... No... Jajaja... Yo lo miraba Yo... Yo estaba bromeando Bromeando... Mira esta es el camión Pero nunca me imaginé que fuera el... El del 89 Y un buen camión Jajaja... La verdad... Estaba muy contento Porque la cosa va muy... Va muy bien... Va... La gente está muy contenta y las cosas están dando de una forma mucho más profesional, como si ya... Pues que ya sabes lo que hicieron bien y lo que hicieron mal. Con la trayectoria que ya traemos y todo eso, las cosas están dando más rápido. Gracias a Dios, la gente nos está aceptando muy bien y todo se nos está poniendo de modo de que ya muy pronto Vamos a estar en los escenarios, disfrutamos de todo eso, cantando la canción desde 89. Pues sentí muy bonito, sentí mariposas en la panza cuando vi el camión. ¿Por qué? Porque voy a andar con 89. A mí me hizo el fighter por cierto, que soy el rey también. Hay muchas cosas, pero me dio mucho gusto ver el camión. Estoy muy contento la verdad, muy contento de compartir escenario con mis hermanos. Por tantos y tantos momentos vividos, por tantos detalles que quedaron pendientes. La verdad que estoy muy emocionado por verlo ya aquí, la nueva casa de Bando 89. Y la verdad que estoy muy contento porque estoy... O sea, como les puedo decir, muy emocionado por compartir esta nueva historia con mis hermanos, la verdad. Estoy muy contento y más, porque es una etapa que estamos viviendo muy bonita. Mi amor, siempre te voy a recordar, cada momento de mi vida, en mis mejores fantasías.